¡Está en la casa! ¡Está en la casa, Cristal! Cristal. Corto. Cristal. Corto y cambio. ¿Qué pasa? ¡Pasa! Soy un hereje. ¡A la hoguera! Me están quemando. ¡Buenos a todos, chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox. Estamos en Survive the Killer. Sobrevive al asesino con Cristal. ¿Qué tal, Cristal? ¿Cómo estás? Hola, Pepe. Parece que te estoy susurrando al oído. ¿Me escuchas mejor? ¿Hoy? ¿Ya? ¿Por fin? ¡Sí! ¡Ya te escucho bien! Vale. Para que no lo sepa, esta semana... Bueno, esta semana. No sé cuándo estaré subiendo este vídeo. Espero que pronto... He estado de viaje de... Llevamoslo de negocios, de trabajo. Y aún así quise dedicar un poquito de tiempo a Roblox. Así que... ¡Aitana! Es la asesina. Así que... Aún así quise grabar un poquito con Cristal. Así que en su canal habréis visto algunos vídeos con una voz un poco rara. Pero ya estoy en mis... Estaba metido dentro de un pozo, pero no he hecho nada. Pero ya estoy en mis... ¡Uy! Slenderman, rosa. ¡Tengo miedo! Entonces, este juego, chicos, para quien no lo conozca, que Cristal lo subió en su canal. Su canal en la descripción, por supuesto. Va de un poquito murder mystery en el sentido de que tienes que ir cogiendo monedas por el mapa. Pero no hay sheriff. ¿De acuerdo? Entonces, cuando acaba el tiempo que estáis viendo ahí, liberan al asesino. ¿Vale? Puedes shiftear. No es manteniendo. Pulsas y shifteas. Y... Y entonces tienes que sobrevivir cuatro minutacos. Uy, ha salido lo mío, ¿eh? Uy, pues ten cuidado. ¿Te has dado cuenta que hay corazoncito por el mapa? Sí, porque San Valentina es verdad. San Valentín. Sí. Vale, estoy viendo. Han dado a uno, han dado a uno. Eh, la persona que está aquí se cree que no la estamos viendo. ¡Eh, eh, eh! Que intenta... ¡Eh, eh, eh! Erlenderman Rosa. ¿Qué viene, qué viene? Ah, no. Qué gente más graciosa, por favor. Bueno, pues eso. Feliz San Valentín a todos, chicos, chicas. Espero que vuestros seres queridos os hayan dado, yo qué sé, pues una felicitación. Pepe, Pepe. Con un besito. ¿Qué pasa? A mí nadie me ha dado nada ni hola. Pues feliz San Valentín, Cristal. Feliz San Valentín. Gracias, Pepe. Mira, mira, ven aquí, ven aquí. Este se cree que no lo vemos. El que está aquí entre las hojas. Pero claro, compañía. Se le ve arriba los corazones. Pero el asesino también los ve. O el asesino. Claro, si es que... ¡Ay! ¡Hay alguien que necesita nuestra ayuda! ¡Ay, ya lo han salvado! Eh, por cierto, no hemos llegado a ver dónde está el límite de monedas, ¿no? Eh... Yo creo que se pueden ir cogiendo y ya tal cual. No hay nada que ponga... Este es el máximo, ni el mínimo, ni nada. Cristal, mira, estoy metido en un arbusto tumbado. ¿Me ves? Eh... Pues no sé. ¿Dónde estás? Al lado de unos corazones. Claro, pues como no está lleno todo de corazones ahora mismo... Estoy en el medio de la plaza. Es que el mapa tampoco es tan grande. Para el asesino, vamos, se debe poner morado. Pero en medio... O sea, en el laberinto no has entrado, ¿no? No, 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 no. Estoy al lado de una casa amarilla. Al lado de una casa amarilla. Vale, estoy por una casa amarilla. Es que sí se puede agachar el asesino, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Lo acabo de agacharse. ¡Viene por mí! Sí se puede agachar. Lo que pasa es que creo que va muy lento. Pero, bueno, claro. Yo también voy lento agachado. Pero sí se puede, ¿eh? Eh... Bueno, es eso. Que no sabemos dónde están las monedas que puedes conseguir. Lo que sí que se ve es cuánta experiencia consigues más o menos por... Por, no sé, por minuto. ¿Me pone irratio de experiencia? No sé, ni idea. Eso todavía está... Sigue ahí, ¿eh? El del arbusto. Entonces hay gente que prefiere esconderse durante toda la partida y cuando queda un minuto escapar. Porque se abren las puertas en plan free de facilities. Solo que se abren solas. A dar una vuelta por el mapa. Vale, hay gente... ¡Casi me da! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Está en la casa. ¡Está en la casa, Kristen! ¡Estoy salvando a un montón de gente! ¡Me siento una heroína! ¡Krista, está en la casa! ¿Dónde vas? Está perdido. Vale, pero yo no estoy en la casa. Ya, ya. Ni él también. Ni él sí. Oye, Aitana. Que no puedes salir por la ventana. No lo intentes. Aitana. Vale, Aitana ya se va. Aitana ya se va de la casa. Aitana se va. ¡Aitana está abajo de la casa! Estoy cogiendo un montón de monedas. ¡Oh, murió! ¡Ostras, hemos perdido un compañero! Y mira, abajo te sale una cara de... Está muertito. No veas cómo ocurre Aitana a veces, ¿eh? Aitana se ha chocado. ¡Uy! ¡Oh! ¡Qué susto! ¿Todo bien, Pepe? No sé. Pero sí. Pues nada, la verdad es que es un juego divertido, chicos. Es más dinámico que en Modern Mystery. Porque hay veces que en Modern Mystery el asesino ni siquiera se sale a relucir. Porque no saben ni qué es el asesino. Aquí sí que lo sabes. Y luego el este de poder escapar está guay. Porque en Modern Mystery solo es aguantar. Aquí tienes que escapar. Cuando queda un minuto. Claro. Como no hay sheriff, pues algo tendrán que hacer, ¿no? Eso es. Si no os capas, pues te cierran la puerta y ya está. ¡Hola, Pepe! ¿Qué pasó? Te han quitado un... Ah, no. Creía que te habían quitado. No, no. Estoy perfectamente... ¡Ay, aquí! ¿Me ves? Estoy haciendo pis. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Y para qué quiere que te vea? ¿Pero qué es esto? No, no. Aquí, mira. Digo, si me ves desde fuera. Pero, pero... Pero si esto son unas taquillas. ¿Esto es un baño? Esto no es un baño. Son unas taquillas. Pero ¿me ves? A ver, Tete, tú. ¡Ay, no se te ve! Yo me veo... O sea, a través de la rejilla ahí me veo el pelo. Las salidas están abiertas. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Que no me dejan salir? ¡Hoyamos, huyamos! Madre mía, anda que tarda en escapar la gente, eh. Escafé. Todo el mundo escapando. ¿He subido de nivel a nivel 3 ya? Madre mía, ¿qué nivel? ¿En serio? Ah, pues yo también. ¿Tú al 2 o al 3? Al 3 he subido. ¿Dos niveles de golpe? Madre mía, Cristal. Te lo estabas preparando. Por supuesto. Es que en esta partida he salvado un montón de gente, creo. Yo tengo nivel 3, 195 de experiencia. Vale, esta chica está llegando. ¿Pero por qué no se escapan estos dos? Pobre Anía. La bestia está por ahí. Vale, este está llegando ya. Está campeando la puerta. Está hacapado. ¿Y esta? Si esta estaba al lado de una puerta, ¿por qué se ha marchado? Esta quiere que la pillen. Esta no se entera. Aquí no hemos hecho un monflie. ¿Se va a la puerta? Vale, está yendo a la puerta. Pero se va, ¿ves? En cuanto ve la puerta, da la vuelta. A ver, te quedan 4 segundos, señorita. Ah, pero aquí por qué está el... Pero da igual, te metes y ya está. Uno contra uno. Se ha quedado uno contra uno. La ha liado. El tiempo se ha acabado. La ha liado. La ha liado. La ha liado, parda. Mala suerte. Mala suerte, Dini. Es que ha tenido la oportunidad. Dini, mala suerte. Ahí te has quedado. Ha matado a uno y Dini se quedó con ella. Pepe, soy una culebrilla. Es verdad, aquí no he enseñado a la gente que en mi pantalla cuando te agachas, como que te das un abrazo por detrás. En plan, si estás solo, ¿sabes? Como que te das un abrazo para que no te sientas solo. Eso sí, te dislocas un poco los hombros. Escúchame, que yo cuando era más joven podía hacer eso, ¿eh? Sin despegarme las manos podía tirarlas para atrás y para adelante. Ya no puedo, pero antes sí. Imposible. O sea, me rompo. En serio, en serio, no podía hacer. Me rompo. A la guerra, bruja. Siguiente nivel. ¡Hereje! ¡Hereje! Pero la gente se viene a quemar conmigo, me encanta. No moriré sola. De momento no nos ha tocado a ninguno ese asesino. No, a mí todavía no me ha tocado, pero es que las partidas se hacen tan largas. Voy a señalarte a ver si te toca. Uy. Uy, cup. Vale, no me ha tocado. Uy, cup. No sabemos qué nivel tiene. Eh, que me quedo sentado. A lo mejor me quedo a fecar. Me da cosa. No creo, no creo. Pero por si acaso, mejor estar de pie. Y si hay... Uy. Vaya. Hola, nena. Soy el asesino. ¿Quieres que te mate? Oye, ese es el nivel. Sí, sí, tal cual. Me da miedo este hombre. ¿Y este mapa? Pues está guay que... ¿El juego es nuevo? Espérate. Espérate. Por cierto, las monedas se pueden recoger varios. Porque estoy viendo que la gente pasa por encima de ellas y las puedo coger yo después. Ostras, voy a morir, lo sé. Este juego es del 6 de enero de este año. Claro, entonces la gente está como más pendiente actualizando y tal. Me ha matado, me ha matado. Es que está la bestia poniéndose mora. Oye, ¿por qué a mí no me ayuda nadie? ¿El a bestia no se está campeando? Espera, espera, espera. Sin que le vea, sin que le vea, sin que le vea. ¡Sin que me vea, sin que me vea! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay, que no hay salida! ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué camper! Te ha salvado, te ha salvado. ¡Vámonos, vámonos! ¡Qué camper! ¡Qué camper! ¡Ero la nena! ¡Ay! Bueno, me ha salvado. Claro, claro. Es que se la quiere quedar para él solito. Esto no me gusta. Es el coleccionista de... ¿De cadáveres? ¿De cadáveres y de cadáveres? No sé. No, yo me iré. ¡De nenas! ¡Hola, nena! ¿Quieres pasar algún rato agradable? A ver, coge moneda. Sí, sí, se cogen los dos, ¿eh? ¡Ay! Está por ahí, ¿no? Quiero... Quiero... Compañero. ¡Ay, que está aquí! ¿Cómo está aquí? ¿Se ha hecho invisible? Eh, no lo sé. No sé si se puede hacer eso, la verdad. Pero estoy un poco que... Me estoy poniendo nerviosa ya. Yo también, yo también. Si me acuerdo, intentaré ponerlo. En la cámara dental, como se acaba de hacer invisible. ¡Ay, un baño! ¡Ay, me puedo meter en el baño! Buah, pues aquí me quedo. ¿Esto es una pizzería? Eh... Y tienes... Bueno, hay papel higiénico. No hace falta que traigas. Vale. ¡Hala! Es como una pizzería. Y tiene escaleras para subir al piso de arriba y todo. Y te pueden meter por las alcantarillas. El baño de chicas y chicos está comunicado. Eh... Eso no debería ser así. Por detrás. Estoy yendo por los cestos de ventilación. Muy mal, eh. Muy mal. Ostras. Y yo... Yo por donde... Tengo miedo. Oh, Dios mío. Este señor me va a dejar de subir. Me apetece ser bestia para ver lo que puedes hacer. ¡Ay! Hay varios contenidos de ventilación. ¿Contenidos? No. He dicho contenidos. Tú, vos de ventilación. Te he entendido. Contenidos de ventilación. No sé si lo has dicho o no, pero... Te voy a quedar dos minutos. La bestia, sí. La bestia está ahí. ¿Qué hace la bestia? Está haciendo una cosa muy rara. Se está yendo agachando por un lado. No sé. Yo estoy intentando meterme en sitios raros para que no me pille. No, pero no es justo porque la bestia... El asesino ha visto a uno y no ha ido a por él. Se ha preferido meter por un tubo. Pues bueno. Él sabrá lo que prefiere. Y lo estoy escuchando mucho. No sé dónde estará. La verdad es que te puedes meter en bastantes sitios, eh. Ay, me mata. Yo lo que estoy tratando es huir de la gente que me sigue. Es maravilloso esto. Ay, sí, me mata. No sé cómo no me ha matado, de hecho. Me ha pillado. ¿Te ha dado? No, no, no. O sea, la gente que me sigue, que me ha visto. Estoy intentando huir y no puedo. No hay salida posible aquí. ¿Qué viene, qué viene? Oye, ¿y por aquí dónde se saldrá? No he visto tampoco las salidas, eh. Ay, me ha dado. Ay, no me lo esperaba. Ha aparecido de la nada. Voy a morir. Socorro, que alguien me ayude. No, 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 no. Hasta luego. No, no, no. Aquí, aquí. Uy. Oh, Dios mío, mis héroes. No hemos llegado. Sí, porque si no llega antes, yo he llegado un poco más tarde. Menos mal que he reptado un poco por ahí, eh. Aquí está la clave. Vente al baño. La clave aquí. Eh, eh. Esperate, estoy sufriendo. Vete al baño. Que en el baño no... Pero es que no sé dónde está. Estoy intentando huir y no veo dónde está. De repente aparece. Voy a lavarme las manos, que he hecho pis. Uf, muy bien, muy bien. Siempre hay que lavarse las manos después de eso. Eso, hay que ser higiénicos. Sí, porque imagínate que luego no te olvides y te rasca un ojo. Pues mal, eh, mal. Eso me ha pasado a mí, pero con cortar cebolla. Corto cebolla, se me olvida, no me lavo las manos. Y luego... Ay, me pica el ojo y ya la ha liado. Que hay un oso de gominol haciendo pis. O caca. O no sé lo que esté haciendo. Ah, algo. Eh, vale. Ay, ay. Ha muerto alguien. Ah, no, que está allí. Pero, ¿cómo ya hago salvadlo? No campear. No campear pone, porque estará por ahí. Eh, eh. Tengo cuir, tengo cuir. Pero quiero salvar. ¿Qué hago? Ya la han salvado. La he salvado yo. Eh, no sé cómo no me ha matado. Pero la he salvado. Ay, Dios mío, hay que encontrar la salida. Pepe, por Dios. Sí, estoy intentando buscarla. Ya la he visto, ya la he visto. Yo me voy. Sí. Y yo también. Nuevo asesino desbloqueado. El acuchillador exlingado. Qué miedo. A ver, voy a darle a cuchillos. También puedes comprar cuchillos. ¿Cuántas monedas tengo? 151. Vale. ¿Dónde salen las monedas que tienes? Si le das a cuchillos, pues me ha puesto las que tengo. ¿Cuántas tienes? Eh, mi 151. Yo tengo 271. Es que salva a mucha gente. Es verdad, eso da 5 monedas. Y luego, pues hay como ventajas. Paparrón y asesino. Probabilidad de asesino por 3. Madre mía. Ala, me gustan los cuchillos estos. Ah, cuesta Robux. Cuesta Robux hacer eso. En fin, chicos. Pues espero que os haya gustado muchísimo. Voy a quemarme la hoguera para despedir el vídeo. Eh, creo que el juego está muy guay. Dejad un super like si queréis ver más. Sálvate del asesino. Escapa del asesino. Escape the killer. Eh, y nada. Eh, muchas gracias, Christa, por haberte pasado. Un fronterito. Y hasta la próxima. Chao. Adiós. Adiós.